Bueno, estamos en el segmento de entrevistas aquí en NotiVoz. Nos acompaña Lucy Valenti, presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua. Muchas gracias, doña Lucy, por acompañarnos en NotiVoz. Gracias a vos, Jimmy, por invitarme a compartir las informaciones del sector. Bueno, se estaba previsto que a partir de julio se reanudaran todas las líneas aéreas, pero ahora hay información de que algunas van a estar reanudando precisamente en ese mes, pero hay otras que se van a estar anexando en las primeras semanas del mes de agosto. ¿Por qué hay esos cambios repentinos? Porque primero se hablaba de junio, después de julio y ahora hasta agosto también. Es que en esta situación de pandemia todo es tentativo. Estas fechas y las líneas aéreas y las agencias se han encargado de decir que las fechas que se están presentando, por ejemplo, ahora son tentativas. Todavía no es confirmado, porque todo depende de la evolución de la pandemia en los destinos donde vuelan las líneas aéreas. Por ejemplo, hace poquito, hace unos días, dos, tres días atrás, vimos que el gobierno de Panamá extendió por otro mes más el tema de la cuarentena. Entonces, de eso dependen mucho las fechas de inicio de operaciones de las líneas aéreas. En el caso de Nicaragua, la nueva fecha que están proponiendo las líneas aéreas es julio para dos de las líneas internacionales. Tienen contemplado tentativamente volar en el mes de julio y la costeña también. Y el resto, las demás serían en el mes de agosto. Pero como te digo, todo es tentativo porque depende de la evolución de la pandemia y también depende de la aplicación de protocolos de bioseguridad, no solamente por parte de las líneas aéreas, sino por parte de los aeropuertos donde van a llegar o van a arribar las líneas aéreas. Que de acuerdo a la IATA, que es la Agencia Internacional de Transporte Aéreo, que rige el transporte aéreo, se deben implementar protocolos de bioseguridad en todos los aeropuertos. Entonces, tiene que hacerse todo ese tipo de coordinaciones y confirmarse que se están cumpliendo con los protocolos. Serían dos líneas aéreas internacionales que reaperturarían operaciones en Nicaragua y sería una línea nacional que es la costeña. Así es. Las que han anunciado que tienen tentativamente fechas para el mes de julio son American Airlines y Avianca. Las demás que están volando, que son Spirit United, Aeroméxico, Delta ya no, porque Delta suspendió operaciones, están contemplando operar en el mes de agosto. ¿Cómo pone esta situación en ventaja al sector turismo de Nicaragua que viene enfrentando una crisis desde el 2018 a falta de turistas? Ahora con la pandemia también se ha venido acreciendo la situación. Pues en nosotros no nos cambia nada porque nosotros estamos conscientes que probablemente en lo que vaya de este año nosotros no vamos a tener turismo internacional llegando a Nicaragua porque no es solamente que las líneas aéreas inicien vuelo, sino que el mercado esté listo para viajar internacionalmente. Y todos los análisis nos indican que el turismo internacional no se va a reactivar durante este año, que incluso hasta el próximo año también está en veremos porque lo primerito que va a empezar a activarse en los distintos países, en los distintos destinos turísticos del mundo, va a ser el turismo interno. Entonces nosotros no teníamos expectativa de que el turismo internacional vaya a reiniciar durante el año 2020. ¿Qué es lo que se puede esperar en esos meses de junio, julio, perdón, de los meses de julio, agosto y al finalizar el 2020? ¿Qué tipo de turista puede llegar? ¿De negocios? No, nosotros, como te digo, no tenemos expectativas de que el turismo internacional llegue a Nicaragua en el 2020. Incluso el tema de negocios, pues, con toda esta situación se ha venido adaptando también a las tecnologías y muchas reuniones, muchas se están haciendo a través de la forma digital, como estamos nosotros ahorita mismo. Entonces eso va a ir poco a poco cambiando y evolucionando porque efectivamente los inversionistas, la gente que tiene negocios en el país, eventualmente va a tener que empezar a volver, pero no va a ser inmediatamente. Entonces, como te digo, nosotros no estamos esperando que el turismo internacional se reactive. Incluso cuando las líneas aéreas empiecen a operar, no van a operar con la misma frecuencia de viajes que tenían antes. Va a ser poco a poco. Entonces va a ser bien limitado, bien reducida la capacidad de asientos hacia Nicaragua y muy probablemente lo que vaya a suceder es el mismo nicaragüense, ¿verdad? Que está viajando a Estados Unidos o que viene de Estados Unidos para acá o de otras partes a ver a la familia, ¿verdad? Pero turismo propiamente internacional, pues, no lo estamos esperando en el 2020. Ok, muchas gracias por acompañarnos vía Skype para NotiVoz. ¡Gracias!